¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, momento número. Y yo, jaja, oh sí, claro, porque tú lo dices. Y me dice, no, pues vamos a comer. Y yo, jaja, eso a las 3 de la mañana, ¿cómo qué? Y eso, me acabas de conocer. Y me dice, por favor, así muy cortante. Con esa mirada dulce, pero de carácter. Y me dice, ponlo, como que me gustó ya. Y un hombre se para. Que es como, un hombre se para y ya como un portachón y alto. Y yo le digo, ok, te doy mi número con una condición. Me dice, ¿cuál? Y yo, si me dices, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Era las 3 de la madrugada. Y yo le pregunto a un hombre que acabo de conocer, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Y él me dice, wow, a esta hora, y miro el reloj. Y yo me quedé como, ajá. Y me dice, ser feliz. Invertir en la bolsa de valores y ser feliz con la mujer que amo. Y yo dije como, ok, me gustó tu respuesta. Dame tu teléfono. Papá, papá, lo anoto. ¿Y saben qué hizo? Él no lo salvó. Él me marcó de una vez para ver si era verdad que yo le estaba dando mi número real y que sonara ahí mismo. Mi amor, después de eso me dijo, pero, ¿a dónde van? O yo las llevo. Y yo, no, muchas gracias, no sé qué. Me llamó, me mandó flores. Me mandaba florecitas por texto. Esa misma noche cuando me dijo, escríbeme cuando llegues a donde tu mamá. Yo llegué aquí donde mi mamá y me dijo, ok, ¿te puedo llamar? Y yo le he dicho que sí. Pero yo me creía que era una llamada telefónica. Me llamó por video, señores. Y yo con el maquillaje así, corrido, el pelo, con un colochecito puesto. Y yo, ¿y él? Pero, o sea, ¿y esta valentía? ¿Y él? Y yo dije, se lo voy a coger. Está bien, porque total, este es un muchachito. Ah, porque yo le pregunté su edad. Yo le llevo nueve años. Él tiene 36 años. Y él, bellísimo. Yo lo conocí, tenía la colita. Como el futbolista este que se llama Zlatan. Que es de su país. Él es de Bosnia y Herzegovina. Mr. Big es de Bosnia y Herzegovina. Y, ay, Dios mío, cuántos cuentos. Y yo, cuando le hice pelo suelto así, yo dije, ay, es verdad que vamos a comer mañana. Señores, Jimena Duque, que la amo. Entre Jimena Duque, Ani Muñoz, Maribel Sánchez y Gloristo Oribio, mi hermana, fueron como a Los Ángeles de la Guardia. Ya van a ser mis damas. De la boda. Si es que hay boda, porque ya él empezó a hablar de boda. Pero, ¿sabe por qué? Ok, yo voy a resumir esto rapidísimo. Primero, me gusta su espiritualidad. Yo creo que aquí tengo que bajar la cama. Primero, me gusta su espiritualidad. Es un hombre sumamente espiritual. Él cree en esa fuerza mayor, en ese poder de Dios, del universo, de muchas religiones. Él viene de un país donde tiene cuatro religiones. Entonces, para él, somos uno. Somos de la religión humana. Y somos un ente espiritual en este mundo material. Él lo tiene clarísimo. Y mira, yo tuve que pasar estos cuatro años solas para llegar a estar a ese mismo nivel espiritual. Para que podamos tener esa conversación agarrados de la mano mirando la luna. Su corazón es tan noble, tan, tan noble que mi hermana, que es mi hermana mayor y lo conoce y como que lo analiza. Y en diferentes eventos familiares y reuniones o en diferentes situaciones. Frío, caliente, ¿no? Me dice, ¿qué corazón más noble tiene, Mr. Big? Tercero, es trabajador, no es vago. Es graduado de la Universidad de Ohio de Ciencias Políticas. Ama la lectura. Es un cerebrito. Ama la astrología y ama la geografía. ¿Ok? Y es trabajador, es empresario. Tiene su propia compañía. Me encanta eso de él. No es vago para nada. Número cinco. Es bravo. Es valiente. Sabe pelear. Ha peleado en su vida. Ha tomado clases de arte marcial. O sea, yo salgo a la calle y me siento protegida por él. Yo lo siento como una armadura. Y eso, mujer, es verdad que eso es vital. Eso es importantísimo. Porque yo sí soy gallina. Yo nunca he peleado en mi vida. Yo soy la primera que oigo un tiroteo, un huidero, la cosa. Yo me pongo abajo de una mesa sin vergüenza. O sea, yo soy una gallina. Yo soy más miedosa. Es de una muy buena familia en Bosnia. Ha pasado tantas crisis, creció en guerra, cuando la guerra de Bosnia se govina, que eso le da una sensibilidad ante la vida. Es inmigrante. Llegó a este país el mismo día del 9-11. Y ahora, imagínense ustedes, viene como refugiado, que Estados Unidos lo acepta como refugiado a él y su familia. Y ya es ciudadano americano y todo. Pero se encuentra con este choque mundial del 9-11 en Estados Unidos, los atentados terroristas. Es un hombre que ha crecido en guerra, en tristeza. Y aún mantiene su positivismo y su felicidad. Eso, eso vale oro. ¿Qué otra cosa me cautiva de él? Como ama y cuida a mi madre. Como respeta a mi familia. Es muy familiar, porque viene de una familia pequeña. Y le encanta mi grupo, porque mi familia sí es grande. Entonces, si vieron todas las cualidades. Que peleamos, sí. Que a él, qué sé yo, le gusta despertarse temprano y a mí no. Sí. Y tengo a veces que sacrificar algunas mañanas. Así como también ya él está durmiendo un poquito más. ¿Me entienden? O sea, hay sacrificios que siempre vamos a hacer por nuestras parejas. Siempre y cuando exista el amor y el respeto. Y luego no se convierte en sacrificio porque estás complaciendo a tu pareja. Que a él le gusta comerse un hamburger a las once y media de la noche. Ok, yo a veces le digo, mira, no. Son una vez cada quince días porque yo soy comelona. Y a mí, tú no engordas, yo sí. ¿Me entienden? O sea, pero vieron sus valores. Son la base de esta relación. Y por supuesto, primero que todo, la química. Si no hay química, si no hay pasión, si no me gusta su olor. No olor de perfume, olor de la piel. Miren, por aquí, así al despertar. O su pelo. Si no siento que no hay esa atracción física primero, pues no vamos a llegar a ninguna intimidad. Así que, déjame verte. ¿Te fuiste en baba con ese pelo? Mira, Joyce, Joyce está ahí, Joyce Girard. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad.